Abra su Biblia conmigo por favor En el libro de los Salmos capítulo 139 Dice así la poderosa palabra de Dios Mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas Que fueron luego formadas sin faltar una de ellas Mira lo que dice Efesios 1.4 Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y mancha delante de él No cambie tu destino Dile a alguien Dios trazó, planeó un destino para ti Y no debe de ser cambiado Cuanto bendicen a Dios Cuando tienes un destino Sabe de donde vienes Donde estás y para donde vas El destino es aquel que te dice A donde tienes que ir Pero lamentablemente Hay mucha gente Que han cambiado su destino Cuantos de ustedes han determinado Voy para el mall Pero cuando van en el freeway rumbo al mall Se acuerdan que no tienen gas Y se desvían y se van a la gasolinera Y ahí se le olvidó el mall Y terminan visitando la casa de un hermano Cambiaron el destino de ese día Se habían determinado ir al mall Pero por alguna razón Terminaron en la casa de un hermano Cambiar el destino Es no seguir la dirección Que fue trazada Revelada Para tu vida Alguien diga aleluya Y hay tres ejemplos que quiero tocar hoy Que sé que van a ser de bendición Para muchos de ustedes Lo primero que debemos de ver Es lo que dice Efesios 3, 4 Y nos escogió en él Antes de la fundación del mundo ¿Antes de qué? Antes de la fundación del mundo Fuimos escogidos en él Santificado por él y para él Es decir Yo no vine a la tierra Por un invento de mis padres Yo estoy aquí porque ya fui Conocido, formado Y determinado por Dios Antes de la fundación del mundo No soy una suerte en la tierra Soy un propósito planeado por Dios Dios me conoció a mí primero Me formó Me creó y me hizo existir En el mundo visible Digan aleluya Entonces en Efesios es claro Que cada uno de nosotros Ya fuimos escogidos por Dios Para un plan Una visión Un propósito determinado Un propósito determinado de Señor Ahora el Salmo 139 Se va más profundo todavía Cuando en el verso 16 dice Mi embrión Vieron tus ojos Y en tu libro Estaban escritas Todas aquellas cosas Que fueron luego formadas Sin faltar una de ellas El Salmista está hablando De que Dios Lo había formado a él Y que en su libro Estaban escritas Todas las cosas Acerca de David Lo que él tenía que ser Para que había nacido Y cuál era su destino Su propósito Su razón de existencia El por qué estaba Sobre la tierra David Cuál era el punto Dios le había revelado A través del Espíritu Le había mostrado el libro Y dice Yo vi en tu libro Todas las cosas escritas Acerca de mí Que luego fueron formadas Sin faltar ninguna de ellas Es decir Ya estaban escritas Ya estaban planeadas Lo que necesitaban Era manifestarse Y el Salmista dijo Yo sé que se van a manifestar Todas aquellas cosas Que yo vi en el libro Que escribieron Acerca de mí Es evidente Y es claro Que no somos un error Somos un propósito Un plan Fuimos planificados Por Dios ¿Alguien está aquí hoy? Dios tiene Tiene nuestra historia Escrita Y nuestro destino El por qué no trajo El por qué existimos Para qué estamos aquí Jehová lo sabe Ahora ¿Puede cambiarse eso? Sí Podemos tener un destino Planeado Diseñado Forjado Por Dios Y terminar Fuera de ese propósito Podemos cambiar Nuestro destino Podemos cambiar Nuestro destino Nuestros propósitos Si no hacemos De acuerdo A como Dios Quiere que hagamos Días atrás Estuve hablando Sobre El profeta Joven Y creo que ya han Escuchado bastante Sobre este punto Como este hombre De Dios Este profeta Le llaman Varón de Dios El profeta De Dios Él es Ante que Elías Y la Biblia Dice Que este hombre Trajo un Impacto Sobrenatural A la tierra Donde Jeroboán Era Rey Ustedes Escucharon Hablar de esto El punto O lo que quiero Tratar es Como termina Ese hombre Un hombre Con un tipo De señal Inusual Señales Contundentes Un varón De Dios A quien Dios Había escogido Apartado Unquido Lo había enviado Para la misión Y lo estaba usando De una forma Extraordinaria Como este joven Profeta De pronto Es engañado Por el profeta Viejo Al profeta Joven Le faltó Carácter Le faltó Mantenerse En lo que Dios Había dicho Le faltó Discernimiento Y de esa forma El profeta Joven Termina En un final Que no era El que Dios Había trazado La Biblia Declara Diga conmigo La Biblia Declara Que el profeta Se fue Por el camino Y dice Que en el camino Un león Lo alcanzó Y lo mató Un hombre Que apenas Estaba comenzando Su ministerio Que podía Haber terminado Como un Elías Como un Moisés Que podía Haber terminado En un desarrollo Extraordinario Sin embargo En vez de terminar En una plataforma En vez de terminar En un trono En vez de terminar En un desarrollo Ministerial Terminó en la boca De un león Ese fue El triste final De alguien Que no hizo caso A lo que Dios Ya le había trazado Echó a perder Su destino Echó a perder Su propósito Tuvo el final Que Dios Nunca planeó Para él Y eso Me hace temblar Me hace Tener miedo Porque yo puedo Vivir la misma Historia De ese hombre Si no me cuido Puedo terminar Viviendo el final Que Dios Nunca planeó Para mi vida Puedo terminar En un lugar Que Dios Nunca trazó Para mí Alguien tiene Que decir Aleluya Dice la Biblia Que el profeta Viejo Le dijo Aquí Que tu cuerpo No será enterrado Con tus padres Y en el camino Murió Por un león Un león Le mató Cuando yo miraba Y no será enterrado En el sepulcro Con tu padre ¿Sabe lo que le estaba Diciendo el profeta? No vas a terminar Como se supone Que tu Tenías que terminar No vas a llegar A donde se supone Que tu Ibas a llegar No va a haber El sueño Que se supone Que tu tenías Que ver Ese sueño No vas a adquirir Lo que tu creías Que iba a adquirir Porque no obedeciste La palabra de Jehová Cuando te dijo Ni coma ni beba En este lugar A través de esta historia Literalmente Debemos De abrir Nuestros sentidos Espirituales Y hacerle caso A lo que Dios Nos está diciendo Hoy Porque hay miles De miles De miles De cristianos Que pueden terminar En un punto Que Dios Nunca planeó Para su vida Alguien está aquí Hoy A su nombre A su nombre Otro ejemplo A señalar Es Israel Dios levanta Moisés Moisés Llega a Egipto Con una palabra Divina Con un mandato De Dios Y le dice Moisés El pueblo Aquí que Dios Los va Lo va a llevar A ustedes A la tierra Que fluye Lechimiel Fue algo Que Dios Determinó Planeó Trazó Llevar a Israel ¿A dónde? A Canaán A la tierra prometida Pero como leemos En las escrituras Algo pasó En el trayecto Del camino Comenzaron a tomar Actitudes Equivocadas Comenzaron a quejarse Comenzaron a A no creerle A no obedecer A Dios Y terminaron Muriendo en el desierto Cuando su destino Era Canaán Solo los de 20 Para abajo Pudieron entrar Pero todos los ancianos A quien se le prometió Canaán A quien se le profetizó Canaán A quien se le digo Que Dios lo quería En Canaán Todos murieron Y no llegaron A entrar A la tierra Que fluye Leche y miel Su destino Era morir En Canaán No en el desierto Su destino Era vivir En Canaán Pero su actitud Lo llevó A cambiar El destino Que Dios No les trazó Se trazaron Su propio final Y ese es un peligro Cuando nosotros Con nuestras acciones Con nuestras actitudes No trazamos Nuestro propio final La Biblia dice En número 14 29 Dice En este desierto Caerán vuestros cuerpos Y todo el número De lo que fueron contados De entre vosotros De 20 Hacia arriba Los cuales Han murmurado Contra mí Vosotros La verdad No entraré En la tierra Que fluye Leche y miel Cuanto bendicen A Dios Dale la mano Y dile a alguien No muere No muere en el desierto Cuando tu destino Es Canaán Gracias por su entusiasmo Yo sé que no vine A predicarle A todos Yo vine a hablarle A alguien específico Que va a hacer Un cambio Hoy Que va a determinar Un cambio Hoy Para tener Resultado De Dios Mañana Alabado sea Dios Es tiempo Dice Dios No muere En el desierto Cuando tu destino Es Canaán No viva la vida Que Dios No trazó Para ti Es tiempo De direccionar La brújula De Dios Y buscar el destino Y buscar la dirección Y caminar Dentro De los parámetros De los planes Del destino De Dios Para tu vida Hay millones De cristianos Que morirán Sin ver Lo que Dios Determinó Porque han cambiado Ellos mismos Su destino Alabado sea Dios Y si yo estoy Predicando hoy Es porque Dios Está interesado En que vuelva El camino De la dirección Que el trazó Para tu vida Dios Dios te expone Pero no te obliga Dios expone Lo que quiere Pero tu decides Y lo tomas Si Dios Fuera un Dios Que nos obligara Hacer lo que Él quiere Se le hubiese Aparecido Un ángel Al profeta joven Y le hubiese Dicho Usted no va a comer Y le cose La boca Y se la tapa Y se lo lleva Pero Dios No te va a obligar A hacer lo que Tu no quieres hacer Dios expone El mensaje Dios expone El camino Dios da La dirección Dios da La solución Y Él dice Ahora te toca A ti Yo no voy A cruzar La raya Del libre albedrío Ahora tu tienes Que tomar decisión Si vas a seguir Sentada O vas a hacer Acción Si vas a seguir Callada O va a invocar Mi nombre El mensaje Lo trae Mi sielvo La decisión La toma Tu Habrá Alguien Que alaba Dios Nadie Puede Decir Que Dios Lo obligó Eso es Mentira Nadie Puede Decir Y Dios Me obligó A hacer Esto Usted Es importante Pero no Tanto Ese Profeta Era un Hombre De poder Pero Dios No lo Obligó Dios No lo Obligó A decir Que no Dios Le dijo La decisión La toma Tu Ya yo Trasé Sobre Ti La palabra Y el Mandamiento Que tu Tenías Que recibir Habrá Alguien Que alaba La gloria De Dios Dile Alguien No mueras En el Desierto Cuando tu Destino Es que Canaán Habrá Alguien Que alaba Dios Hay Gente Viviendo Un Desierto Cuando Gente Fuera De etapa Fuera De temporada Fuera De tiempo Viviendo Un Tiempo De desierto Cuando era Un Tiempo De Canaán Israel Murió En el Desierto Cuando estaba Detinado A vivir En Canaán Y hay Miles De cristianos Viviendo Un Desierto Por la Por la Decisión Que han Tomado Señores Dios No Nos Trajo A la Tierra Para Luego Planear Que Va A Hacer Dios No Está Jugando Al Azar David Dijo Mi Embrión Vieron Tu Sobre En Tu Libra Estaba Escrito Hay Algunos De Ustedes Tan Cabezones Que Ni Siquiera Me Quieren Hacer Pero Luego Cuando Comienzan A Tener Los Resultados Que No Tenían Que Tener Entonces Quiero Oración Y Quiero Que Me Ayude Tomamos Decisiones Que Hacen Cambios Y Que Hacen Cambio Para Mal Muchas Vecen Solo Ponga Atención A Esto Dios Desciende A Egipto Hace Milagros Como Nunca Jamás Se Vieron El Mimo Dios Dice Todo El Que Vio Señale Y Milagro Y Me Tentó Diez Veces Ninguno Van Entrar Óigame Y Tal Cosa No Haga Yo Y Dios Juró Con Su Mano Al Principio Que Él Lo Iba Entrar A Canaán Alguien Dice Por Que Predican Del Antiguo Testamento Ahora Dicen Por Que Predican Del Nuevo Ahora Una Nueva Revelación A Mi No Me Importa La Revelación Que Tenga Usted Si No Está Respaldada Por Esta Y Si El Antiguo Testamento No Fuera Importante Rompámoslo Pero Si Está Ahí Completo Porque En Cada Historia Hay Hay Una Lección Para La Actualidad En La Que Vivimos No Usted No Está Aquí Todavía Dios Juró Al Principio Por Ejemplo Dios Juró En Enero Y Le Dijo A Una Familia Juro Él Puede Jurar Juro Que Antes Que Termine El Año Te Daré Residencia Te Daré La Casa Y Te Traerá Tus Padres Vivir Contigo Eso Fue Una Promesa Juró Pero Resulta Que En Febrero Marzo Y Abril Junio Y Julio Algo Comienza A Cambiar En Usted Y Comienza A Dejar De Creer Y Comienza A Dejar De Interesarse Por Lo Que Dios Hace Y Comienza A Vivir Desagradablemente Para Dios Entonces Dios En Noviembre Dice Me Arrepiento De Lo Que Dijo Y Tal cosa Que Te Prometí En Enero No La Verá Este Año Por Cuanto No Creíste A Mi Voz Ni Obedeciste A Mi Mandamiento Eso Fue Lo Que Le Pasó A Israel Ellos Cambiaron El Destino Que Dios Jamás Le Había Trazado Cuanto Bendicen A Dios Por Eso En Esta Tarde Levante Esas Manos Y Dígale Dios Me Arrepiento Dios Mío De Hacer Cosas Que Estén Cambiando Mi Destino Paro O Sigo No Entrarán Murieron En El Desierto Cuando Tenían Que Vivir En Canaán Dios Jura Y Dice Ellos Entrarán A La Tierra En El Camino Dios Arrepiente Dice Morirán Todos No Entrarán Y No Entrarán A Su Nombre Tercer Ejemplo Y Termino Saúl Dios Lo Unge Le Da Una Unción Fresca Es El Primer Rey De Israel El Profeta Lo Unge Dios Lo Escoge Dios Lo Llama Dios Le Derrama Su Aceite Y Le Dice Tú Eres El Rey De Israel Lo Mandan A Una Misión A Destruir Amalek Por La Guerra Que Le Hizo Israel En El Desierto Porque Dios Es un Dios De Pacto Dios Es un Dios Que No Olvida Cuando Dios Dice Yo Lo Haré Yo Lo Haré Y Dios Juró Años Atrás Que Le Iba A Cobrar Amalek Lo Que Le Hizo A Su Pueblo Así Que Cuando Llegó El Momento Dios Dijo Ahora Es Tiempo De Cobrar Dios Es un Dios Paciente Pero Él Va Cobrar Él Va Cobrar Si No Hacemos Cambio Y Se Le Envía A Traer El Juicio De Dios Y A Traer La Corrección De Dios Al Pueblo De Amalek La Historia Dice Que Saúl Obedeció A Media Mató Unos Cuantos Bueyes Y Otro Dejó Vivo Entiendan No Entiendan Cristiano Y Siervos De Dios A Dios No Se Obedece A Media Porque Él No Hundió De Media Él Se Dio Completo Por Lo Tanto Hay Que Obedecer Completo El Obedecer A Media Es Desobediencia Igual Llega Samuel En La Mañana Que Había Pasado La Noche Entera Orando Porque Jehová Le Dijo Que Le Había Pesado Haber Puesto A Saúl Y Dice La Escritura Que Samuel Amaneció Orando Y En La Mañana Se Saúl Y Le Dice Entonces Que Hiciste Y Él Dice Bendito De Jehová Porque No Hay Una Gente Que Alague Más Un Hombre De Dios Que El Que Nunca Le Gusta Obedecer Al Hagan Al Hombre De Dios Porque No Quieren Que Descubran Su Desobediencia Y Le Dice Bendito De Jehová He 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 Como Si Yo Oveja Y Vaca Brameando Y Él Dice No Tu Pueblo El Pueblo De Dios Decidió Dejar Viva Las Vacas Gordas Lo Lo Becerro Gordo Para Sacrificarlo A Jehová Tu Dios Y Hacer Holocauto Samuel Le Dice No Es Que Yo No Dije Eso Y Dios No Dijo Eso Y Desde Ese Día Comienza La Presencia De Dios Apaltarse De Saúl Dejándolo Solo En El Trono A Quien Dios Le Prometió Que Iba Estar Con Él Ahora Dios Se Aleja de Él Por Que Porque Cristino Tomando Decisiones Que No Estaban Dentro De Los Planes De Dios Si Usted Nota Estoy Predicando Pausado Porque Quiero Que Realmente El Mensaje Toque A Alguien Porque Porque Yo Conozco Docenas De Cristianos Con Más Promesas Que Todos Ustedes Juntos Y No Han Tenido Una Cumplida Porque Viven Cambiando El Destino Su Propósito Toman Actitudes Hacen Cosas Que Los Saca Totalmente Del Camino Por Donde Deberían De Estar Caminando Alguien Alabe La Guerra De Dios Saúl Termina Perdiendo El Trono Y El Final De Saúl Es Que Muere Sobre Una Espada Ese Fue El Final De Saúl Su Final No Tenía Que Ser Ese Su Final Tenía Que Ser El Trono Tenía Que Ser Lleno De La Presencia De Dios Pero Terminó Sin Presencia Y Sobre Una Espada Trazó Su Propio Destino Lo Cambió Ahora ¿Por qué Israel O por qué El profeta Joven Perdió Su Destino De Dios A su Nombre El Profeta Joven Lo Perdió Porque No Se Mantuvo En Lo Que Dios Le Había Dicho Número Uno Y Hay Tantas Cosas Que Compartir De Allí No Se Mantuvo En Lo Que Dios Le Había Dicho Cuando No Te Mantienes Sobre Esta Palabra No Puedes Ser Sostenido Por Estas Palabras ¿Por qué Israel Perdió Su Destino Y Murió En El Desierto Cuando Tenía Que Vivir En Canaán Diga Conmigo Por Incrédulos La Incrédulidad Llevó A Israel A Perder El Propósito Cuando Los Espías Hablaron Le Creyeron Malos Espías Que A Lo Que Jehová Había Dicho Y Siempre Que Le De En Tu Vida Más Importancia A Opiniones De Otro Que A La De La Biblia Vivirá Perdiendo Lo Que La Biblia Quiere Darte Como Me Encantaría Dar Mensaje Motivador Todos Los Domingos Pero Esta Es la Palabra Que Recibo De Corrección Porque Dios No Está Mirando La Reprensión De Hoy Sino El Beneficio Que Quiere Darte Mañana Alguien Alabe La Gloria De Dios Alguien Alabe La Gloria De Dios Y Y la Biblia Dice En Número 14 11 Dice Y Jehová Dijo A Moisés Hasta Cuando Me Ha De Irritar Este Pueblo Hasta Cuando No Me Creerán Y Allí Dios Dijo Juro Que No Poseerán La Tierra Por Cuanto No Me Creen Le Do Señales Le Envío Maná Del Cielo Le Do Agua De La Peña Abro El Mar Rojo Doy Siete Plagas Doy Señales Y Prodigios Y No Me Creen Son Marvados No Entrarán Dijo Dios Por Cuanto No Han Creído Dile Al Que Está Al Lado Tuyo Aunque Te Quede Sin Casa Aunque Te Quede Sin Amigo Aunque Te Quede Sin Papeles No Te Quede Sin Fe Sigue Creyendo A Dios Porque Donde Hay Fe La Mano De Dios Se Puede Extender Sataná Va a Hacer Todo Lo Que Está A su Alcance Para Que Deje De Creer A Lo Que Dios Te Dijo Alabado Sea La Gloria De Dios Israel Perdió Su Destino Por Incrédulo No Seamos Incrédulos No Dejemos Que La Circunstancia Y Los Momentos Negativos Nos Hagan Pensar Que Jehová No Va a Cumplir Lo Que Nos Ha Dicho Mantengámonos Firme En Fe Creyendo Que Aquel Que Prometió Es Fiel Para Cumplirlo Y Aquel Que Comenzó La Obra El A Determinarla Aunque Nuestros Ojos Digan Lo Contrario Nuestro Corazón Siga Creyéndole A Dios Dile Alguien Yo No Sé Tú Pero Yo No Moriré En El Desierto Yo Fui Determinado A Vivir En Canaán Y En Canaán Voy A Vivir Alguien Tiene Calabar La Gloria De Dios Dile Dile No Hay Que Me Detenga Dile Si Tú Quieres Hacer Una Casa En El Desierto Allá Tú Pero Yo Viviré En Carpa Porque En Cualquier Momento Me Mueven A Canaán Hay Alguien Calaba La Gloria De Dios Si Si Me Están Haciendo Acelerar El Problema De Gente Sin Visión Dayana Es Que Cuando Están En Temporada Mala No Viven En Carpa Viven En Edificio Quieren Permanecer Allí No Las Temporadas Se Vive En Carpa Para Cuando Termine El Tiempo Levantar La Carpa Y Moverse Por Eso Jehová Nunca Le Permitió Construir Ciudades En El Desierto Porque Le Dijo Esto Es Temporal Esto Es Temporal Dile a Alguien Lo Que Está Viviendo Es Temporal Estoy En El Desierto Pero No Muero Ahí Cuanto Cuanto Van Para Su Canaán Cuanto Van Para El Destino Que Ya Jehová Le Trazó Siento Fuerte La Unción En La Palabra Es Todo Lo Que Va Hacer Hoy Predicar Sé Dónde Estoy Pero Sé Para Dónde Voy Y Aunque A veces Cuando Yo Viajo Por Por ejemplo Tengo Un Viaje A Argentina Chile Paraguay So Lejísimo Y a veces A veces Uno hace Escala Que es En Houston Que es En Miami Y la Escala Duran Dos Tres Hora Uno No se Desespera Con la Escala Porque Uno Sabe Que es Eso Una Escala Y Y aunque El Avión Se Dañe Estoy En Escala Y Aunque El Avión Se Atrase Sigue En Escala Tanto Temprano Mi Avión Va Va A Llevarme A Mi Destino Cuanto Bendicen A Dios Dile a Alguien Tu Escala Está A Punto De Terminar Tus Escalas En La Vida Están A Punto De Terminar Yo quiero saber si Hay Alguien Aquí 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 Que Arrebate La Palabra Lo Que Estás Viviendo Con Tu Familia Es Una Escala Lo Que Estás Viviendo De Esa Falta De Papel Es Una Escala Esa Casa Que No Tiene Apaga Apartamentos Es Una Escala En Cualquier Momento Te Sacan De La Escala Dije Que Dios Te Lleva A Un Destino Que Ya Él Predestinó Determinó Organizó Diseñó Para Tu Tiene Alineado En El Camino No Hay Diablo Que Te Saque Del Destino De Dios